Mi nombre es Mayra Torres, soy dueña de El Artesano. El Artesano es un lugar donde puedes encontrar comida saludable como ensaladas y jugos. Mi negocio comienza en la búsqueda de comida más saludable para mis hijos, para mi familia. Aproximadamente 10 años hacía investigaciones sobre este tipo de comida saludable. Y realmente me enamoró lo divertido que puede ser esto. Cuando nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos en el 2010, vi que había un crecimiento muy impactante en Detroit. Y aquí hice formar parte de ese crecimiento. Cuando tenía esta idea de la comida saludable, entonces pensé, ¿por qué no compartirlo en mi comunidad? Pienso que esto sería algo que nosotros necesitamos aquí. Este negocio significa todo para mí porque significa todo para mi familia. Seguir todo el esfuerzo que mi mamá y mi papá han puesto aquí hace que me quiera seguir y crecer. So, it has a very special place in our hearts. Mi primera experiencia con Prosperals fue en el 2017. Me han ofrecido sin fin de herramientas para hacer crecer mis negocios. Me han dado el apoyo financiero y también me han referido con otras instituciones para hacerme crecer. Me siento muy orgullosa. Es importante para mí porque es el futuro de mis hijos y otras generaciones. Estoy construyendo un futuro en el que todos pueden sentirse bien y disfrutar de comida saludable en nuestra comunidad.